de reconfigurar un Estado que todos a una permita en un momento dado crear esos escenarios de ética pública, de objetivos públicos y que permita, pues más adelante, dejar atrás esta serie de prácticas que, repito, están más enraizadas en los comportamientos políticos de los partidos y de quienes le sirven precisamente esas causas que no son propiamente las causas del interés. Muchas gracias, Camilo, y gracias a todos. Gracias. Doctor León.